T-Rex Ranch is the best for me, join me Muy bien, ¿dónde puedo esconder este huevo de dinosaurio sorpresa para Ranger LV? Necesito un escondite, bien, uno bueno, uno bueno ¡Wow! ¡Este árbol es perfecto! Ok, esto funcionará, lo pondré aquí Que no se caiga Este árbol es como un perfecto portahuevos, Ranger LV se va a emocionar cuando lo envíe a recoger este gran huevo sorpresa Tengo que alimentar a los dinosaurios y Ranger LV me está esperando, ¡vámonos! No puedo esperar más para contarle a Ranger LV de esto ¡Oh! ¡Aquí estás! ¡Ranger LV, oye! ¿Qué estás haciendo? Me asustaste, Aaron, ¿qué haces? No, no mucho, tal vez trabajando en una pequeña sorpresa ¿Sorpresa? ¿Y para quién? Sí, no sé, tal vez para otro Ranger ¿Con qué otro Ranger? ¿Qué es eso? Oye, es mi teléfono ¿Y quién puede ser? ¿Quién será? ¡Oh, oh! ¡Es un mensaje de Dino Master! ¡Lo que faltaba! ¡Has oído de él desde hace tiempo! Tal vez va a decirnos que quiere hacer las fases ¡Apocan hacia eso! Veamos qué dice Les habla Dino Master Sí, me llevé tu huevo gigante sorpresa Si quieren ver el huevo de nuevo Tienen que seguir las pistas Antes de que el tiempo se agote La primera pista está en la tortuga Tienen 15 minutos ¡15 minutos! ¡No puede ser! ¿Qué? No puedo creer que él se haya adelantado ¡Eso es imposible! ¡Ya no va a ser una sorpresa! ¡No puede ser! ¿Sorpresa? ¿Qué estás diciendo? Creí que nunca podría saber de esto Pero... ¡Oh, oh, oh! Acaba de enviar una imagen ¿Qué es? ¡Es mi huevo sorpresa! ¿Huevo sorpresa? ¡Tiene mi huevo sorpresa! ¿Y... ¿Ya viste eso? ¿Qué? ¡Tiene al lado una carga de dinamita! ¡Oye! ¿Y eso es un temporizador? Cierto Dice 15 minutos en ese temporizador No está jugando ¡Va a volar mi huevo sorpresa en miles de pedazos! ¡Sí! ¡Pero! ¡El Dino Master! ¡Es tan frustrante! ¿Qué tiene de especial ese simple huevo? No sé Bueno, pasa que ese huevo... Lo escondí para que nosotros... Pudiéramos jugar a encontrarlo ¡Oh, ya entiendo! ¡Ahora solo tenemos 15 minutos! Ok, ok, ok Piensa, piensa ¿Cuál fue la primera pista? No lo sé Recuerda, Aaron En la tortuga no tenemos tortugas Aquí solo hay dinosaurios No hay tortugas Sí, tienes razón ¿Dónde vamos a encontrar una? ¡Lo tengo! ¿Qué pasó? ¡La tortuga de ahí! ¡Oh! ¿Eso? Sí, eso de ahí Eso no es una pista Sí, pero una tortuguita Ni siquiera es una tortuga de verdad No importa ¿Qué será? ¡Oh! ¡Hay una nota! Sí ¿Qué dice la nota? Una vez fui a una caja fuerte Si tuvieras llantas Nadie podría detenerte No soy un auto No soy una camioneta ¿Alguna idea, señor inteligente? Esto está muy difícil ¿Por qué tiene que dar pistas tan difíciles? Nunca puedo entenderlo Oh, ya sé Es el Dino Nator Dije que es el Dino Nator Eso es ¡El Dino Nator! ¡Sí! Tal vez es ahí donde dejó nuestro huevo sorpresa ¡Corre, corre! ¡Hay que verlo! ¡Veamos dónde está esa cosa! ¡Rápido! ¿Qué es lo máximo que haga? Aquí no estás No está en el toldo ¡Nada! ¡No la veo! ¿Vista? ¿Vista? ¿Dónde está? ¿En el pedal? Oye, ¿no? ¿Tú pusiste este huevo aquí? ¡No! ¡Yo no lo puse ahí! ¡Me pregunto si esa será! ¡Esta es! ¡Puede ser! ¡Hay que abrirlo! ¡Ninja, golpe! ¡Oh! Oye, había un juguete de dinosaurio guardado Oye, ¿quién es este? ¡Es un Stegosaurus! ¡Sí! ¡Estegosaurus! ¡Conoces los dinosaurios! ¡Deberías tener un canal de YouTube! ¡Latigo! ¡Es una pista! Cuando un dinosaurio se hace escurridizo podría dormir en el piso Puedes encontrarlo en tierra en un lugar que está afuera Porque esto cada vez es más difícil Cuando un dinosaurio se hace escurridizo ¿podría dormir en el piso? Entonces resolvamos primero esa parte El dinosaurio se escurre y también le da mucho sueño ¿Qué? ¡Estamos hablando de los dardos! ¡Ah! ¡Es cierto! Eso haría que un dinosaurio se quede dormido Entonces estamos buscando unos dardos tranquilizantes Puedes encontrarme en la tierra en un lugar que está afuera El dardo tranquilizante está afuera en el parque No sabemos dónde ¿Dónde será? ¿Tienes alguna idea? ¿Asiento? ¿A qué se refiere? No sé Quizás en el baño portátil Tienes razón ¡Claro que sí! Ese es un tipo de asiento ¡Sí! ¡Esperamos! ¡Hay que ir a verlo! ¡Andando! Espero que esté limpio ¡Rápido! ¡Tenemos 10 minutos! ¡Estampida! ¡Dinosaurios! ¡Aquí está! ¡Es ese! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Al fin! ¡Este es! ¡Oye! ¡Espera, espera, espera! ¿Por qué, Aaron? ¿Qué pasa? Espera No entiendo Estuve aquí el otro día y había una avispa ¡Una avispa! Sí, con sus alitas y su aguijón No, no lo puedo asegurar pero da mucho miedo Sí, tienes razón Entonces vamos a abrir esto con mucho cuidado ¡Ok! Solo por si regresó ¡Al estilo ninja! Sí, estilo ninja Yo soy un hombre rudo ¡Cuidado, Aaron! ¡Con cuidado! ¡Aaah! Tranquilo, hijo No grites No hay nada Ok Bueno ¡Oh, mira! ¡Eso! ¿Qué es eso? ¡Es mi pistola de dardos! ¡Y otro huevo! ¡A la avispa de ahí! ¡Ay, dónde? Oye, no hay que temer, hijo Tranquilo Ok, falsa alarma Creo que viste mal, Elby Es que había algo ahí No veo nada No hay nada, no hay nada Bueno, tranquilo Ahí está el huevo Tranquilo Voy a entrar por él Y nos vamos ¿Pero qué hace la pistola de dardos ahí? Bueno, tú sabes que me gusta usar armas cuando estoy en el baño Me ayuda a concentrarme Ok Tú cúbreme la retaguardia por si regresa la avispa No entiendo eso de la retaguardia Solo cúbreme ¿Qué haces, Aaron? Lo tengo Sí Engañé a las avispas Es cierto Es hora de abrirlo, Ranger Elby ¡Guay! Cuidado El estilo ninja Así es Ok, ok Este es un... Dilophosaurus Sí Sí, un Dilophosaurus Bien, ¿qué dice la pista? Si quieres encontrar el premio, usa tus ojos con empeño ¿Qué? Me encontrará cerca de un árbol Y una T será el señuelo Ok, ok Ok, hay que analizarlo Ok Si quieres encontrar el premio, el premio debe ser el huevo sorpresa, estoy seguro, estamos cerca Sí, pero debe ser otra cosa, lo de los ojos Sí, soy un escáner, un halcón Recuerda, ¿qué más dice? Me encontrará cerca de un árbol y una T será el señuelo Aquí hay muchos árboles, pero esa T tiene que significar algo ¿Qué tal? D-bone Ay, no es cierto, D-bone Eso podría ser Ok, hay que darnos prisa porque tenemos menos de cinco ¡Adiós! 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 ¡Vamos a morir! ¡Adiós! 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 No con sigilo, al estilo Hay que tener cuidado Recuerda que T-bone podría estar cerca de cualquier árbol Ok Está empezando a llover Es cierto Ok Hay que darnos prisa ¡Tenemos menos de cinco minutos! ¡Rápido, Arun! ¡Elby, rápido! ¿Ves a T-bone en algún lugar? ¡Adiós! 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 ¡No quedan tres minutos! Solo hay que llevarnos el huevo y deshacernos de esto ¡Ay, no! ¡Es T-bone! ¡Viene para acá! ¿Qué hacemos? ¡Tenemos que sacar el huevo antes de que todo explote! ¿Algún plan? ¿Qué estás pensando? Podemos agarrar los explosivos y después lanzarlos a T-bone Y entonces te acercas y solo le quedará escapar Solo quedan treinta segundos ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Rápido, aviéntala! ¡Va a explotar! ¡Corre, Elby! ¡Yo voy a tomar el huevo! ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido! Bueno, ¿viste la cara de T-bone cuando la dinamita explotó? Estuvo cerca Ok, esta es la sorpresa que quería que fuera una sorpresa Pero Dino Master la robó primero Bueno, en fin Entonces, ¿qué dices? Hay que... ¡Yo lo quiero! ¡Abrirlo! ¿Qué te parece? ¡Ábrelo! ¡No voy a romper al estilo ninja! ¡Al estilo ninja! ¡Mira esto! ¿Qué es? ¡Es sorprendente! ¡Mi fascina! ¡Es un mini de Jurassic World! No sé tú, pero a mí me encanta Este dinosaurio no lo teníamos ¡No, es mini! Bueno, hay que abrirlo de una vez ¡Sí, yo lo quiero! Recuerdo haber visto uno de esos en Dinosaur World ¿Tú no? ¡Sí, quiero uno! ¡Mimi! Deberíamos conseguir uno para el parque ¡Me encantaría eso! ¿Qué tal sus púas? ¿Qué más tienes ahí, Elby? ¡Este es Owen! ¡Sí! ¡Es Owen de la batalla de Lockwood de Mundo Jurásico! ¡Sí! ¡Está cool! ¡Mira qué bonita figura! ¡Sí, hay que abrirlo! ¡Aquí está Owen! ¡Y está listo para... ¡Oh, espera, espera, espera! ¿Ya viste sus pantalones rasgados? ¡Sí! ¡Están muy bonitos! ¡Ha estado peleando con los raptors! ¡Ha tenido un día difícil! ¿Qué es esto? ¡No sé qué sea! ¡Creo que es como un arma que usaba para pelear y amaestrar a los dinosaurios! ¡Puede ser! ¡Oye, ¿ya viste? ¡Hay algo más ahí! ¿Qué es esto? ¡Más sorpresas! ¡Chop, chop! ¡Un hijo de chocolate! ¡Se ve muy rico! ¿No crees? Espero que te haya gustado la sorpresa, Elby ¡Gracias por la sorpresa y el conejo, Aaron! De nada, Ranger, Elby Siento que Dino Master haya metido sus garras en esto Pero tenemos... ¡Esto! ¡Dos juguetes! ¡Y un conejo! ¿Me dejarás probarlo? ¡Sí, si quieres! ¡Un Mosasaurus! ¿Lo viste? ¡Nos va a mojar! ¡Es increíble! ¡Mira los juguetes! ¡Ahí vamos! Muy bien, lo estás haciendo muy bien Sigue así ¡Oh, oh! ¡El cliqueador! Tus ojos en mí, Blue ¡Oh, oh! ¡Blue, blue, blue! Debe estar bajo control ¡Oh, oh, wow! ¡Wow! Ranger, Elby ¡Es el nuevo Jurassic World! ¡Aquí en los Estudios Universal en Hollywood! ¡Hemos estado esperando meses para este viaje, ¿no? Desde que estuvimos aquí el año pasado Lo han remodelado Y todo es nuevo en Jurassic World ¡Sí! ¿Estás listo para entrar? Creo que tienen una lancha solo para nosotros ¡Listo! ¡Corre, Elby! ¡Vamos! ¡Date prisa! Muy bien, Ranger Elby ¡Es hora de mojarse! ¡Claro! ¡Ahora todos listos! ¡Aquí vamos! ¡Estamos avanzando! ¡Sí! ¡Agárrate! ¡Prepárense! ¡Estamos avanzando para disfrutar de Jurassic World ahora! ¡Agárrate fuerte, Ranger Elby! ¡Esto podría ponerse difícil! ¡Sí! ¡Yo lo sé! ¡Ya vamos a entrar! ¡Sí! ¡Eso! ¡Cuando los dinosaurios gobernaban la Tierra! ¡Sí! ¡Qué increíble! ¡No lo creo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira! ¡Las puertas se están abriendo! ¡Espera! ¡Aquí es donde vamos a ver al Mosasaurus! ¡Así es! ¡Sí! ¡Es como si estuviéramos entrando debajo del acuario! ¡Sí! ¡Guau! ¡Oh, mira! ¡Un tiburón! ¡Es enorme! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡El Mosasaurus! ¡Se lo comió! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡El Mosasaurus! ¡Lo está masticando! ¡Oh, sí! ¡Mira eso! ¡Pobre tiburón! ¡Oh! ¡Mi cabeza está toda mojada! ¡La tuya está seca! ¡Se ve que tiene hambre! ¡Qué grande es! ¡Viene hacia acá! ¡Oh, no! ¡Estrejó el cristal! ¡Aquí está enojada! ¡Quieres atacarnos! ¡Qué susto! ¡Oh, oh! ¡Ahora vamos a entrar a una cueva! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es un bebé estegosaurus! ¡Sí! ¡Estamos con los herbívoros! ¡No te preocupes! ¡De acuerdo! ¡Dime qué come un herbívoro! ¡Plantas! ¡Plantas, sí! ¡Oh, mira! ¡Ahí está la mamá estegosaurus! ¡Oye, mamá! ¡Hola, mamá! ¡No te molestes con nosotros! ¡Mira el agua! ¡Guau! ¡Parece que llueve! ¡Sí, es verdad! ¡Oh! ¡Se está asomando el parasaurulofus! ¡Sí! ¡Eh! ¡Está sacando agua por su nariz! ¡Qué asco! ¡Oh, oh! ¡Vamos a entrar a una nueva zona de contención! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡La cerca eléctrica está rota! ¡Y el raptor la rompió! ¡Oh, no! ¡Esto puede ser malo! ¡Mira lo que le pasó a ese teranodón! ¡Le fue muy mal! ¡Es verdad! ¡Oh, no! ¡Las puertas están abiertas! ¡Ahí está el Indominus Rex! ¡Ese es el Indominus Rex! ¡Ya la vi! Así dice Indominus Rex. ¡Ahí está la puerta de entrada! ¡Oh, tengo miedo! ¡Mira las marcas en la pared! ¡Tienen sangre! ¡Mira quién está en la pantalla! ¡Es Claire! ¡Hola, Claire! ¡Se escapó! ¡Los barrotes! ¡Qué miedo! ¡Están completamente abiertos! ¡Este es el territorio del T-Rex! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Qué increíble se ve esto! ¿Escuchaste a Owen? ¡Sí! ¡Prepárate, Elby! ¡Mira! ¡Aquí viene lo bueno! ¡Aquí vamos! ¡Prepárate! ¡Seguimos avanzando! ¡Estamos subiendo! ¡Listo, Elby! ¡No te sueltes! ¡No! ¡Vaya! ¡Mira, es Owen! ¡Primero, lo más importante es que no entres en pánico! ¡Sí, es él! ¡Por favor, mantén las manos dentro del bote o los dinosaurios podrían atacar! ¿Lo escuchaste? ¡Oh, no! ¡Obedece para que salgamos bien de aquí! ¡Oh, un raptor! ¡Sí, es el azul! ¡No puedo ver nada! ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¡Creo que estamos en peligro! ¡Oye, mira! ¡Un Dilophosaurus! ¡Sí, es enorme! ¡El Indominus Rex! ¡Por poco nos atrapa! ¡Sí! ¡Tenga precaución! ¡Oh, es Blue! ¡Raptor Blue! ¡Eso es Blue! ¡Puede salvarlo! ¡Qué miedo! ¡Es un Indominus Rex! ¡Sí lo es! ¡Espero que no nos ataque! ¡El Indominus Rex! ¡El T-Rex! ¡Es el T-Rex! ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Vienen tras nosotros! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Me impresionó la forma en que el Indominus Rex salió por la izquierda! ¡Sí! ¡Y el T-Rex bajó por el frente y de repente ¡Wow! ¡Genial! Ok. Ya recorrimos toda esta área. ¿Quieres ver qué más podemos encontrar en Jurassic World Universal Studios de Hollywood? ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Mira, Ranger Aaron! ¡La tienda de ropa del mundo jurásico! ¡Sí, lo sé! ¡Es donde venden muchos artículos increíbles! ¡Ahora que estamos todos mojados, podemos comprarnos algo, ¿no? ¡Sí! ¡A cambiarnos! ¡Por aquí! ¡Oh, mira la colección que tienen aquí, Ranger Elby! ¡Me gusta! ¡Es fabuloso! ¿Son personajes de la película? ¡Lo son! ¡Es el Dr. Malcom y la puerta de Jurassic Park! ¡Wow! ¡Mira, Elby! ¡Este T-Rex se ve muy real! ¡Oh, sí! ¡Ey! ¡No habíamos visto estos juguetes! ¡Mira esta versión de Blue Ranger! ¡Wow! ¡Mira esta versión de Owen! ¡Ese se parece al Owen que tenemos! ¡No, no tenemos ese Owen, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué está ahí? ¡Eh! ¡Es un Indominus Rex! ¡No, no creo que sea! ¡Oh, sí, sí es! ¡Sí! ¡Al principio pensé que era el T-Rex! ¡Wow! ¡Voy a atraparte! ¡Te voy a comer! ¡Te voy a devorar! ¡Ah, mira, Ranger Elby! ¡Es un Triceratops! ¡Es de tamaño real! ¡Que puedes acercarte a él! ¡¿Quieres? ¡Está increíble! ¡Eso no estaba el año pasado! ¡Esto es algo de lo nuevo que ofrece Jurassic World! ¡Vamos a verlo! ¡Te sigo! ¡Es por allá! ¿Quieres ser el entrenador del Triceratops? ¡Sí! ¡Date la vuelta y necesito que te pares a mi lado! ¡Cuidado con los cuernos! ¡Entendido! ¡Ella es Julia! ¡Necesito que llame su atención y digas ¡Hola, Julia! ¡Hola, Julia! ¡Haz tus pies así! ¡Fíjate bien! ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Sigue así! ¡Voy a contar hasta tres! ¿Entendido? ¡Sí! ¡Vas a saltar y mantienes tus puños así! ¡Bien hecho! ¡Está bien! ¡No vayan a pelear! ¡Le enseñaremos modales! ¡Te pido que hagas una reverencia y le des gracias a Julia! ¡Gracias, Julia! ¡Guau! ¡Eso estuvo increíble! ¡Fuiste un gran entrenador! ¡Choca esos cinco! ¿Entonces ella te va a agradecer? ¡Sí! ¡Ella te hará un cariño! ¡Ahí lo tienes! ¡Mira! ¡Parece que le caes muy bien! ¡Qué maravilloso! ¡El vi! ¡Eso es genial! ¡Quedamos de ir a ver a Blue a la una! ¿Por dónde será? ¿A la una en punto? Sí, y lo podríamos entrenar cuando llegue la hora. ¿Estás listo para eso? ¡Lo estoy! ¡Allá está la fila! ¡Es por acá! Aquí es donde veremos a Blue el vi. En cualquier momento estará saliendo con su entrenador. Me pregunto si será como el año pasado. No lo sé. ¡Renger el vi! ¿Estás listo? ¡Siempre! ¿Ya está por salir? Sí, ya. Señoras y señores, hoy invitamos a los más valientes a encontrarse con las criaturas más poderosas de los 65 años. ¡Hola! Trabajaremos con Blue. Ella es uno de nuestros dinosaurios favoritos aquí. ¿Le diste de comer, Ricardo? Ah, pensé que yo ni lo iba a hacer. Recuerda cómo se pone. Pero es que esto no está bien, ¿verdad? ¡No! ¡Oh, ahí viene el raptor Blue! ¡Es enorme! Tranquila. Ojos en mí, Blue. Sígueme. Sé que tienes mucha hambre. Tranquila. ¡Oh, oh! ¡Toma el clicky clicky! ¡Oh, gracias! Tú me vas a ayudar. Vas a poner los dedos juntos y di... ¡Háblame, Blue! ¡Háblame, Blue! ¡Oh, sí! ¡Blue se está comunicando! ¡Muy bien! ¡Lo lograste, Elby! Sí. Hemos estado trabajando en otras órdenes. ¿Quieres probarlo? Claro. Correcto. Prueba con esto. Estírate, Blue. Bien. Estírate, Blue. ¿Elby? ¿Qué le estás haciendo? Sacúdete, Blue. ¡Sacúdete! Oye, ¿quieres intentar? Acércate. Está bien, pero recuerdo que la última vez no fui muy bueno en esto. ¿Sabes? Yo tengo mucha gente. Ok, haré así. Y te di ojos en mí, Blue. Ojos en mí, Blue. Muy bien, ahora di. ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! No, tampoco pensé que iba a funcionar. Tienes que decírselo sin miedo. Ahora mírame, Blue. ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Oh, no! ¡Mírame, Blue! Ok. Sí. Espera, ¿puedo probar el clicky-clicky? Inténtalo. Soy el amo de... Hazlo. No está funcionando. Con calma. Ahora sí. Apriétalo bien. Blue, ¿puedes agitar tu cola? ¡Lo hiciste! ¡Finalmente lo logré! ¡Bien! ¡Oh, no! Toma, tú lo haces mejor que yo. Hazte cargo de Blue. ¡Vamos, Blue! ¿Quieres hacer algo más peligroso? Sí. Debes tener mucho valor. Di ojos en mí, Blue. ¡Ojos en mí, Blue! ¿Sí? Acércate un poco más. Más cerca. Oh, ten cuidado, Elby. Un poco más. Estás muy cerca. ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy buen trabajo! ¡Buen trabajo, Blue! ¡Oh, Ranger Elby! ¡Lo estás haciendo muy bien! Te felicito. ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Que no ataque a nadie! ¡Atrás, Blue! ¡Atrás, Blue! Sí, ya lo tienes. ¡Blue! ¡Ojos en Ranger Elby! ¡Atrás! Ya lo tienes. ¿Ahí está? ¡Atrás! ¡Recuerda mantener la mirada fija y hablar firme! ¡Muy bien! Te devolvemos el mando de Blue. ¡De acuerdo! Gracias. Yo me haré cargo. Muy bien, salgamos de aquí, ¿te parece? ¡Ok! ¡Oh! ¿Cuántos años tiene Tango? Tango tiene cinco meses y es un velociraptor. En contraste, su punto débil. Le gusta mucho que le rasquen ahí. Acariciado, le están gustando. Tango parece que te reconoce como entrenador, Elby. ¡Ah, es cierto! Mira, me voy a hacer para atrás y quiero que digas, ¡Tango, atención! ¡Inténtalo! ¡Tango, atención! ¡Ahora vamos a intentar esto! ¡De ver esto! ¡Tango, sígueme! ¡Oh, sí, está funcionando! ¡Aquí! ¡Se está obedeciendo! Ahora levanta tus manos como si hicieras una ola en el estadio. ¡Mírame, Tango! ¡Oh! Lo hiciste muy bien, Ranger Elby. Gracias. Tienes talento para esto. Él está muy contento. Vamos a darle un gran aplauso a Ranger Elby. Oye, gracias por mostrarnos a Tango. Ranger Elby, ¿te divertiste en los Estudios Universal en Hollywood? ¡Sí, fue increíble! La nueva atracción de los dinosaurios de Jurassic World estuvo increíble, ¿verdad? ¡Claro! Ahora, veamos qué más podemos hacer hoy. ¡Regresemos! ¡Perfecto! Elby ya está. Tengo la cámara Raptor lista y funcionando. ¿Qué tal, eh? ¡Sí! ¡Estás en la pantalla! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Me ves, Ranger Elby? ¡Te ves pequeñito! Ok, ok. Esta cámara Raptor nueva va a ayudarnos. La pondremos en la cabeza del Raptor y nos llevará hasta el Dinomaster. ¡Muy bien! Con esto por fin sabremos dónde está su guarida. ¡Excelente! Todo lo que tenemos que hacer es esperar a que el Raptor venga. Aaron, me gusta el plan, pero no creo que funcione. No estoy seguro. No, 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 no. Es una gran idea. Esta cámara va a funcionar. Solo necesitamos a un Raptor. ¡Mira! ¡Viene un Raptor! ¡Ahí está uno! Sí, ten cuidado. No hagas ruido. Usaré el clicky-clicky para poder tomarlo. Usaré el clicky-clicky y sabrá quién manda. Tú tranquilo. ¡Oye, oye! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Te falta la máscara! ¡Oh, es cierto! La máscara del Dinomaster que encontramos. Aquí voy. ¡Atrás, Raptor! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Mandante relajado! ¡Shh! ¡Shh! ¡Por favor, no hagas ruido, Ranger Elby! ¡Tengo que llamar su atención! ¡Bien, Raptor! ¿Quién está al mando ahora, eh? ¡Ríndete ante la fuerza del Dinomaster! ¡Click! ¡Es hora de que obedezcas! ¡Vas a usar esta nueva cámara y rastrearás al Dinomaster! ¡Eso harás! ¡Ven aquí! ¡Quédate quieto! ¡Tranquilo! ¡Muy bien! ¡Ya casi! ¡Te dije que lo haría, Ranger Elby! ¡Ya está! ¡Lo hice, hijo! ¿Qué tal se ve en la pantalla? ¡Excelente! ¿Me ves a mí? ¡Sí! ¡Quédate atrás, Raptor! ¡Vas a ir a buscar al Dinomaster! ¡Te lo ordeno! ¡Tranquilo! ¿Sabes cómo es el Dinomaster? ¡No, claro que no! Bueno, entonces vas a rastrear su aroma. Tengo su máscara aquí. ¿La has visto alguna vez? Estoy seguro que sí. ¡Alfateala! ¡Alfateala! ¡Oh, sí! ¡Así es! ¡Es la máscara de Dinomaster! ¡Quiero que la huelas muy bien! ¡Muy bien, Raptor! ¡Ahora ya conoce su aroma! ¡Entonces, ve por él! ¡Ok! ¡Ve la cámara! ¡Hay que seguirlo ahora! ¡Sí! ¿Qué tal? ¡Esto es increíble! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira! ¡Es muy veloz! ¡Sí, mucho! Oye, ¿no es el baño portátil del parque? ¡Ese es, ese es! ¡Es el que está afuera! ¡Es cierto! ¡Ya está el camino para encontrar al Dinomaster! ¡Ah, sí! ¡Ahora sí te vamos a atrapar! ¡El rato te va a encontrar y te va a comer! ¿A dónde va ahora? ¡Uh! ¡Va muy rápido! ¡Mira qué hace! ¡Mira! 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 ¡Ah! 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 ¡No es nada! ¡Es solo un tronco! ¡Ah! ¡Tienes razón! Bueno, está bien, ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡El rato está ahí afuera! ¡El raptor tiene que encontrarlo! ¡Lo hará! ¡Así es, campeón! ¡El raptor va a toda velocidad! ¡Sí! ¡Ahí está bien! ¡Uh! ¡Ya viste cómo se escabulle! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay una bifurcación! ¡Será por ahí! ¡No estoy seguro! ¡No! ¡Por allá! ¡Sí! ¡Encontró el camino! ¡Sí! 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 Creo que algo le pasó al raptor. ¿Se cayó él o la cámara lo hizo? Será mejor que salgamos a buscar al raptor y asegurarnos de que la cámara esté bien. ¡Rápido! ¡Hay que ir por la pistola de dardos! ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Listo! ¡Es hora de la acción! ¡Yo ya estoy listo! ¡Vamos por ese raptor! ¡Encontremos la cámara! ¡Hay que ser sigilosos! ¡Abserva en todas las direcciones! ¡No sabemos a dónde fue ese raptor! ¡Oye, no es cierto! Creo que se fue por allá. ¡Pensé que eras el raptor! ¡Por favor, no me asustes! ¡Oye, raptor! ¡Ven aquí, raptor! ¡Sé que estás por aquí! ¡En el árbol! ¡No, el raptor no está ahí arriba! ¡Oye, ten cuidado con eso! ¡Vas a dispararle a alguien en uno de esos dardos tranquilizantes! ¿A quién le dispararía? ¿A quién más? ¡Pues a mí! ¡Ah, claro que no! ¿Estás aquí, raptor? ¡No está! ¡No está! ¡No, tampoco estaba ahí! ¡Raptor! ¿No quieres una papaya? ¿Por qué quería un raptor o una papaya? ¡No lo sé! ¡Qué gran imaginación! ¡A todos les gustan las frutas! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No se le va a escapar! Oye, eso de ahí, eso... ¿Es la caja blanca que vimos en el monitor? ¡Sí, la hielera! ¡Oh, mira! ¡Vamos a revisar! ¡Oh, oh! ¡Aquí está la cámara del raptor! ¡Pero no hay raptor! ¡Qué suerte! ¡Hay que estar alerta! ¿Sabes qué? Creo que el Dino Master... ...hizo desaparecer a nuestro raptor. ¡No, otra vez escapó! ¡Y esto fue lo que quedó! Ojalá no le haya hecho daño. Oye, creo que podríamos revisar la caja, ¿no? ¡Sí! Ay, no sé dónde quedaron los dardos. A mí ni idea. ¡Cuidado! ¡No te acerques! ¡Él podría estar confabulando! Oye, debemos ser más prácticos. Sí, tienes razón. Hay que ser prácticos. ¿Y esto es más raro? ¿Qué es lo que más raro? Necesito contrarrestar el pesto. ¿Qué harás ahora? Con... ¡Esto! No creo que sea lo mismo, pero funcionará. ¡Qué fuerte, eh! ¿Qué tal? ¿Piensas en todo? Vamos a revisar esto. ¡Ay, no! ¡Lo que faltaba! ¡Tiene un candado! ¡Ay, no! Entonces, hay que llevarlo al centro de control para abrirlo allá. ¡Cierto! ¡Está pesada! ¿Qué tal si tú llevas las pistolas de dardos y yo eso? ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Maldita! ¡Listo! Ahora, Elby, me pregunto qué tendrá esta caja. No sé. ¿Qué habrá adentro? Tenemos que averiguar cómo se abre. ¡Uh! ¿Qué? ¿Tienes una idea? ¡Oh! ¡Eso! Hay que golpear con cuidado. ¡Excelente! Necesitamos protegernos. Me gusta destruir. Vamos a ponernos la protección de los ojos. ¡Ya está! Estoy listo. ¡Hay que hacerlo! Coloca el cincel en el candado primero. ¡Ay! ¿Por qué? Ni siquiera se aflojó un poco. ¿Quieren? Con que sí, ¿eh? Necesitamos algo más fuerte para romper este candado. Es muy resistente. ¡Lo tengo! ¡El poder de mis puños! No, no creo que eso vaya a funcionar. Necesitamos algo más fuerte que eso. ¡Ya lo tengo! ¿En serio? Ahora veas. Vamos a usar a este muchachón. ¡Eso es! Voy a acomodar la caja. Vienes de un lado. ¡Cuidado! ¡Asegúrate de que tienes la protección necesaria para el trabajo! ¡Somos unos hombres rudos! Veamos si podemos abrir el candado ahora. Ok. ¡Ya está! Podemos quitarnos las gafas. Es hora de abrirla de una vez. Ya es hora. ¡Ya está! ¿Qué crees que nos dejó dando más de... ¡Explémoslo! ¿Qué será? Oye, espera. Espuma. ¿Es eso, no? Es material para... Espera un minuto. ¡Hay algo aquí! ¡Es un huevo de dinosaurio! ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero! ¡Guau! ¿A qué tienes? ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Hay otro! ¡Es otro huevo de dinosaurio! ¡Otro! ¡Sí! ¡Va a llevar nuestros huevos de dinosaurio! ¡Ladrón! Oye, será mejor que los pongamos en la incubadora. ¡Se sienten fríos! ¡Sí! Tranquilos. Tranquilos, huevitos. Van a estar bien. ¡Montearon! Yo los voy a cuidar. Aquí. Van a estar calientitos. Parece que hay algo... ¿Qué? ...al guardado aquí en la hilera. ¿Qué pasa? ¿Lo viste? ¿Hay algo más ahí? ¿Qué? ¡Guau! 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 ¡Es un camión Road Ripper! ¡Sí! ¡Lo que siempre quise! ¡Impresionante! Oye, espera, espera. ¡Aquí hay algo más, Elby! ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Guau! 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 ¡Es otro camión! ¡Es un camión dinosaurio! ¡Guau! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Mis favoritos! Oye, ¿qué te parece si probamos estos bólitos? ¡Sí, hagámoslo! ¡Ok! Y aquí están, nuestros Monster Truck de dinosaurios. Oye, me pregunto qué tal corren. No sé. Hagamos una carrera, pero ¿qué cualidades tiene el tuyo? El mío enciende sus neumáticos y hace ruido. ¡Hacen ruido! ¡Oh! Y también suena algo de música. Ahora, veamos qué hace el mío. ¡Mira! Tiene varios botones. Los voy a presionar. ¡Uh! ¡También se enciende! Los ojos del Triceratoxilumina. Oye, me recordó a las máquinas de pinball. Es increíble, ¿cierto? Creo que... Tengo que apretar este botón para hacer que corra el mío. El tuyo es de fricción. Sí, lo es. ¡Ay, mis rodillas! Estoy listo. Uno, este, en sus marcas. ¡Prepárate! ¡Ahora! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Vamos, Triceratox! ¡Tú puedes! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Se aturó! ¡Sí, yo gané! ¡Ay, no! ¡Renge de pin! ¡Sí! ¡Gané, gané! ¡Gané! ¡Tú ganaste! ¡Larga! ¡Suscríbete! ¡Mira, ya llegó el escáner! ¡Mira, ya llegó el escáner! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Ahora puedo escanear al T-Rex y obtener su peso! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Nos estamos acercando al sector del T-Rex! ¡Guácala! ¡Qué asco! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Este aderezo ranchero T-Rex está delicioso, Tara! ¡Sí, está rico! ¡Por fin está terminado! ¡Eso me alegra! ¡Hice una dinoguía! A ver... ¡Están todos nuestros dinosaurios! ¡Guau! ¡Eso es cierto! ¡Y sus datos! Tienen cuánto pesan y qué es lo que comen... ¡Tenemos el Triceratops! Al Stegosaurus y... ¡Oye, creo que falta algo! ¿En serio? ¡Sí! ¡Estoy seguro! Tengo el Velociraptor... ¡Oh! ¡Y el peso del T-Rex! ¡Olvide poner eso! ¿Sabes qué? Puedo llenarlo con mis notas. Bueno... Espera, ¿dónde las... Mis notas... ¿Dónde? ¿Dónde están? ¡Aquí! ¡Un momento! ¡No están! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Yo las tenía! No sé dónde están. ¡Tal vez las dejaste con los Raptors! ¡Ah! ¡Cierto! Fui ahí y los alimenté temprano. Pero si las dejé ahí, entonces... Ya se las han de haber comido. ¡Lo sé! ¡Pero tenemos el escáner de dinosaurios! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Es una excelente idea! ¡Llamaré al Ranger Elby y tal vez pueda ayudarnos! ¡Así será! ¡Qué buena idea! ¿Quién será? No sé... ¡Hello! ¡Hola! ¡Hola, Elby! ¡Tenemos un problema! ¡Un problema muy grande! Oye, ¿crees que puedas enviar los rayos Mega Dynon para escanear al T-Rex y obtener su peso? ¡Oh, sí! ¡El cruce para escanear al Megalodon la otra vez! ¡Sí! ¡Sí, así es! ¡Es eso! ¡Claro! ¡Lo enviaré enseguida! ¡Está muy bien! ¡Eres el mejor! ¡Oh, claro! ¡Y también les enviaré un regalito! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No es necesario! ¡Adiós! Ok, y entonces, el escáner nos llegará enseguida Y nos ayudará mucho ¡Estoy seguro! Va a ser increíble Vamos a escanear al T-Rex y obtener su peso ¡Ay, qué niño! ¡Es una linterna! No necesito esta luz nocturna No sé qué pensaba Si es una broma, fue buena ¡Mira! ¡Ya llegó el escáner! ¡Perfecto! ¡Ahí está! Ahora puedo escanear al T-Rex y obtener su peso Ok Sí, bueno, vamos a asegurarnos de que esto funciona Ok ¡Wow! Escanea Criatura identificada, guardaboz que es Tara Habilidades especiales, tiro de tardos, hornear e inventar artilugios Edad ¡Oh, no! No necesitamos toda esa información Y si funciona ¡Tara, ¿por qué lo quitas? Muy bien, entonces vamos a escanear ¡Tara, yo quería escuchar tu información! ¡En fin! ¡Ya vámonos! Ahora, de acuerdo con nuestro verificador de GPS Nos estamos acercando al sector del T-Rex ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Qué asco! ¡Cállate en el muco de dinosaurio! Bueno, probablemente funcione Quiero decir, son aparatos de alta tecnología, ¿no es así? ¿Tara, ya lo viste? ¡Oh! ¡Ya está bien! ¡Ahí está! Tenemos que acercarnos con cuidado Un poco más ¡Muy bien! Ahora, podemos escanearlo ¿Qué pasa? No funciona, ¿no? Ah, déjame ver ¿Por qué no funciona? ¡Oh! ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hice? No lo sé Y está muy arriba Y no tiene caso subir porque... Las ramas están altas Ni siquiera creo que podrías alcanzarlo si te pongo en mis hombros Oh, veamos Tengo una idea Traje mi pistola de agua ¿En serio? Y creo que si la apuntamos y le damos con el agua Podría caerse, ¿verdad? Creo que sí Creo que lo haremos ¡Ay! Lo siento, te cayó agua No te preocupes ¿Qué? ¿Listo? ¿Apunto? ¡Dispare! Menos mal que esa prueba de agua ¡Está funcionando! ¡Eso creo! ¡Ya casi está! ¡Así es! ¡Así es! ¡Sí! ¡Somos los mejores! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! Bien, ahora de alguna manera Tengo que lograr acercarme lo suficiente al T-Rex Para poder escanearlo ¡Oh! ¡Sosténelo, Rerasaurus! ¡Que tengo un plan! ¿Qué es eso? Este Este panqueará que me haga invisible ¡No es cierto! ¿Entonces por qué te sigo viendo? No, porque para que haga efecto Tienes que comértelo Todo lo que tengo que hacer es dar un mordisco Y puedo hacerme invisible por un rato Entonces podré acercarme lentamente al T-Rex Y luego podré escanearlo con los rayos Megadainon ¿Sí? Ajá ¡Wow! Ya es hora Bon apetit Dime ¿Funcionó? ¡Fantástico! ¡Ya no sé dónde estás! Bien Bueno, me voy acercando ¡Au! ¡Tara, ¿qué pasa? Me acabo de tropezar ¡Qué pena! Aunque nadie lo vio ¡No pierdas tiempo! Listo ¿Qué? ¿Por qué? Oh, oh Todavía necesito arreglar unas cosas ¡Torre! Bueno, ya llegamos. Eso estuvo cerca, ¿no es cierto? Muy bien, tenemos información. Con razón, no funcionaba bien. Esta cosa tiene algunos mocos de dinosaurio aquí. Es por eso que estaba actuando raro cuando estaba tratando de escanearlo. Pero los chorros de agua lo limpiaron. Lo importante es que todavía tenemos información almacenada aquí. ¿Es cierto? Haz los honores, enciende eso y dime qué dice. Ahora veremos. Criatura identificada, Tiranosaurio Rex. El nombre proviene de la palabra griega que significa lagarto tirano. El peso de este T-Rex es de 17,500 libras. ¡Oh, es eso! ¡Es muy pesado! ¡Exactamente! ¡Listo! Nuestra dinoguía está completa. ¡Qué cool! ¡Choca esos cinco! Muy bien. Creo que es hora del postre. ¿Trajiste panques? Sí, pero estos son panques normales. No son panques de invisibilidad. Entonces quiero uno. ¡Qué rico! Yo creo que... Espera un momento. Dejé esos en la otra mesa. Tira, ¿por qué? ¡Oh, oh! Pasa algo. ¡Ah, ah, ah! ¡Sher, te prometo! ¡Te prometo que no te vas a quedar así! ¡Lo prometo! ¡No me vayas a mojar! ¡No vas a desaparecer! ¡Ah, ah, ah! ¡No! 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 Una vez... En el viejo oeste existía un banquero que robaba bancos. Acabo de visitar el banco local. Yo tuve todo esto. Lo pondré en la caja. Y lo voy a enterrar para regresar después por él. Nadie va a encontrar a este chiquitín. ¡Ay, mi sombrero! Solo me quedé llorando. No sabemos dónde está ese tesoro. ¿Qué es eso? Un detector de metales. Espera, ¿crees que vamos a encontrarlo con un detector de metales? Sí, sí. Bueno, hay que apagar el fuego y vamos a excavar. Entonces, ya es hora. Oye, ¿y guardaste la pala en la mochila? Sí. Entonces, aquí está el Dino Nator. Vamos a subirnos. E iremos a buscar el tesoro con tu detector de metales. Sí, vamos. Pongamos esto atrás. Listo. Oye, ¿dónde está la llave? Ah, aquí está. Ponemos la llave. ¿Escuchaste eso? Sí, lo escuché. ¿Qué fue eso? No lo sé. ¡Es un Dino Fosaurus! ¡Qué horror! ¡No sé qué hace ese Dino Fosaurus aquí! ¿Qué haremos? Ok, pase lo que pase. No hables. No estornudes. No hagas nada de... ¡Que no hagas ruido! Lo intentaré. Es importante que no hagamos ruido. Necesitamos un plan. Hay que irnos. Sí, pero el problema con eso es que si arrancamos y ese Dino Fosaurus ve que nos movemos para escupir ese ácido sobre nosotros y me caerá a mí, no quiero. Es como en la película. No es bueno. Piensa, piensa. Ah, ya sé, ya sé, ya sé qué hacer. En la guantera hay una bengala. Sácala con mucho cuidado, Elby. No hagas ruido. Elby, ¿quieres que me vienes de mi amigo? Por favor, por favor, cállate. Estoy callando. Por favor. Ok, está tranquilo. Por favor, hay que seguir en silencio. Ok. Muy bien. Ya tengo la bengala de humo y la voy a tirar al suelo. Habrá mucho humo y no verá nada. Y el Dino Fosaurus no nos verá al irnos. Muy bien. Ok. Voy a prenderla. Tú ponte el cinturón. Avítala rápido. Esperaré a que se forme la nube de humo. Ahora sí. Ahí está, mira. Está distraído. ¡Salgamos de aquí! Ay, no lo encendí. ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Vamos a toda velocidad! Ni siquiera pasan los 10 kilómetros por hora. ¡El humo sigue ahí! ¡Sí! ¡Adiós, Dino Fosaurus! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ni siquiera viste que nos fuimos! Ok, Ranger Elby. ¿Estás listo para encontrar el tesoro enterrado que robó el vaquero al banco? ¡Sí! Muy bien, Elby. Tú dime cuando creas que llegamos. Espera. Para aquí. Este es el lugar. Ok. ¿Este es el lugar? Sí, es aquí. ¿Está bien? Si tú lo dices. Activaré esto. Oye, ¿y de verdad crees que eso pueda detectar el tesoro? Sí. ¿Por dónde crees que está? ¿Estará por allá? Sí, por ahí. Pues vamos a ver. ¡Vaya! ¿Por qué hacemos así, eh? Porque nos da estilo. Por eso lo hacemos. Ah, claro, entiendo. Bueno, ¿tienes el detector de metales encendido a máxima potencia? Perfecto. No creo que vayamos a encontrar nada con eso. Por supuesto que sí. Quiero decir, si hay algo de valor en el cofre, como monedas o metal, yo sé que el detector lo va a localizar. Sí, tienes razón. Para eso son estas cosas, Adon. A veces creo que sabes más que yo. No creo que encuentres ningún... ¡Ay, no, 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 no! Sobre mí, no. Sigue por allá. ¿Qué es eso de ahí? Es el territorio del T-Rex. Es cierto. Estamos entrando a territorio prohibido. ¡Ay, no! Puede ser peligroso entrar ahí. ¿Estás seguro que quieres entrar para buscar el tesoro? Sí, tenemos que hacerlo. Si es así, entonces vamos. Ok. El vía, hay que estar alertas. Mantén los ojos abiertos en caso de que el T-Rex se nos acerque. Por supuesto. Oye, ¿ahora qué hacemos? ¿Vamos a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Por ahí. ¿Por qué a la izquierda? Tengo un presentimiento. Como digas. Tú y tus presentimientos. T-Rex. Estás exagerando, Aaron. Eso sonó muy lejos. ¿Exagerando? Normalmente soy muy valiente. Tú lo sabes. Date prisa porque si no... Ok. Estamos en peligro. Y estoy seguro que no hay nada aquí. Y mejor regresemos al centro de control. Ok. El vía, ¿escuchaste? ¿Encontraste algo? Sí, lo hice. Eres el mejor. Siempre creí en ti. Parece que hay algo ahí. Estoy seguro. ¿Qué hacemos ahora? Lo desenterramos. Excelente. Comenzaré a acabar aquí. Muy bien. Yo lo haré con la pala. Sí, hay que saber. Será cansado. Aquí voy. No creo que haya nada aquí, Elby. Tiene que haber. Tú conoces la historia. Sí, la conozco, pero no estoy seguro de eso. Quizás sonó en falso. Y eso fue todo. Oye, escuché algo. ¿En serio? Oye, tienes razón. Te lo dije. ¿Qué es eso? Desintiérralo. Creo que le di algo. Rápido. Yo quiero, lo quiero. Ya voy, ya voy. Tienes que acabar. Muy bien. Está bien. Hazlo así. Rápido, ayúdame. Muy bien. No, espera. Tengo que quitar más tierra. Espera. Sí. Yo lo haré con la pala. Creo que es un cofre. Sí, eso parece. Hay que sacarlo de ahí. Ahí está. Es ese. Sí, lo tenemos. El tesoro del vaquero asaltadancos. Así es. Ya que no tenemos llave, rompe el candado. Oye, lo hiciste bien, Elby. Sí. Mira. Es todo su botín. El tesoro. Veamos qué hay. ¿Qué es eso? Ey, una pistola. Es el tesoro, entonces. Es este. Creo. Oye, es una verdadera pistola del viejo oeste. Como ves, es más antigua. Sí, no es como las nuestras, ¿no? No, no lo es, pero no importa. ¿Qué más hay aquí? Es un paliacate. Sí, es un paliacate. ¡Qué lindo! Lo usaban los cuatreros del viejo oeste. Oye, Elby, yo no haría eso. Pesta. Si lo quieres conservar, hay que lamarlo. Mejor veamos qué más hay aquí. Mira qué más hay en el cofre. ¡Dinero! ¡Es un botín! Encontraste el botín robado del banco. Así es. Mira, creo que hay más. No se caiga, guárdalas, guárdalas. Hay algo más abajo. ¿Qué será esto? Mira. Parece que es un mapa. ¡Fantástico! ¡Es el mapa del tesoro! Enterró el mapa en el cofre. ¡El que decías! ¡Por eso nunca encontró el tesoro! Bueno, este tipo no era un genio. ¡Qué tonto! No creo que haya ido a la universidad. Espera, hay algo más aquí. ¡Mira! Es una fotografía antigua del viejo oeste. ¡Parece que ese es el vaquero! ¡Pato! Oye, espera. Creo que... Sí. Lo conocemos, ¿no crees? No estoy seguro. No, no creo. Es una vieja fotografía. ¡Es increíble! Es como si el vaquero nos hubiera dejado una cápsula del tiempo con todas sus cosas. ¡Me encanta! Sí, a mí también. ¿Qué es una cápsula del tiempo? Una cápsula del tiempo es cuando tomas un cofre como este y le pones algunas cosas de tu época adentro. Entonces lo entierras para que la gente lo encuentre en 50 o 100 años. Y entonces sabrán cómo era la vida 50 o 100 años antes. ¿Está claro? ¡Ah, sí! ¡Ya sé! ¿Qué tal si hacemos una cápsula del tiempo? Eso es una excelente idea, de hecho. Entonces podemos usar el cofre del vaquero y poner nuestras cosas aquí. ¡Sí! Me parece bien. Aunque espera. El problema es que solo tenemos sus cosas. Es verdad. ¿Qué? Mira esto. ¿Qué pasa? ¡Oh, qué es eso! Oye, Elby. ¿Por qué tienes tantos juguetes de dinosaurios en tu mochila, eh? Por si acaso. ¿Qué tal si nos perdemos y no sabemos qué hacer? Sí, es una buena razón. ¿Qué tienes ahí? Es un Baryonyx del Mundo Jurásico y unos Minidinos. Sí. Pero ¿sabes qué? No creo que vayan a caber todos. Es cierto. Son cajas grandes, no cabrán. Pero eso sí. Pero tendrás que abrirlos. Ok. Los piensas abrir. Sí. Entonces, sácalos. ¿Quieres poner al T-Rex, el Triceratops y el Stygimolo en nuestra cápsula del tiempo? Sí. ¿Crees que funcione? Claro. Bueno, entonces creo que necesitamos poner algo más que esto. Ya sé. ¿Qué tienes ahí? ¿Tú gorra? Mi gorra. Pero es tu gorra de Ranger. No te preocupes. Tengo otra que me gusta más que esta. Entonces, guárdala. Y esto. Y esto. Mueve tus manitos. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, Aro! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Ya quedó! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Tiempo, T-Rex! ¡Mucha, T-Rex! ¡Nadie encontrará esto en cien años! ¡Ya lo tengo! ¡Municione, T-Rex! ¡Vámonos! ¡Corre! Tengo que darle los últimos toques a este terodáctilo. ¡Hola, Ranger Elby! ¿Qué estás haciendo? Solo estaba terminando de dar los últimos toques a la nueva y mejorada guía oficial de T-Rex Ranch. Oye, está muy cool. Es la nueva, ¿verdad? Así es. Con esto, todos los Rangers que lo vean en casa pueden ir a nuestra página web y descargarla. ¡Oh, sí! ¡Qué bien! Paquete de entrenamiento. Oye, Elby, ¿qué fue lo que te hizo decidir hacer esto? Bueno, hemos estado encerrados en casa y he estado bastante aburrido últimamente. Entonces decidí hacerla. Sí, lo sé. Hemos tenido esto en nuestra lista de cosas por hacer y ahora ha sido un buen momento desde que todos están aburridos en casa. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué cosa? Tengo una sorpresa para ti y va a quitarte todo el aburrimiento. ¿En serio? Al menos por hoy. ¿Quieres ir a ver? ¡Oh, sí! Después sigues con la guía, campeón. Ok. Ya casi llegamos. No hagas trampa. No veas. ¿Por qué tengo que taparme los ojos, Aaron? Paciencia, porque esto es una sorpresa para ti. Tranquilo. Estamos listos. ¡Abrir los ojos! ¡Qué chistoso! No hay nada aquí. Te engañé. Entonces, ahora, da la vuelta y ve esto. ¡Feliz cumpleaños, Ranger L.B. Gracias, Aaron. Lo que siempre quise. Sé que tu cumpleaños es en dos días, pero... Así es. Sé que tenemos que quedarnos en casa y no puedes tener una fiesta normal. Así que quise hacerte algo creativo y al estilo de T-Rex. Porque quiero que tengas un gran cumpleaños. Sí, el mejor de todos. Pon atención. Esta caja sorpresa tiene varias cosas en su interior. ¿Quieres ver de qué se trata? ¡Sí, quiero verlo! Entonces, hay que abrirla. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Uy, mira eso! ¡Wow! Aquí tengo una edición especial de NERF. ¡Sí! ¿Tú qué tienes? La NERF Zombie Strike Whip Chain. Y yo tengo el NERF Gear Pack, estuche para la pistola NERF. Es un chaleco para guardar todos los dardos. ¡Uy, siempre quise uno! ¿Qué te parece si los abrimos? Veamos qué pueden hacer. ¡Uh, sí! Esto está muy cool, Ranger L.B. Tiene una gran cantidad de dardos tranquilizantes. ¡Y están todos listos para darle al T-Rex! Oye, ¿y tu chaleco qué tiene? ¡Oh, sí! Dime todo lo que trae. Aquí están mis dardos de repuesto. Un cargador. ¡Ah, qué lindo! Y un cargador trasero. ¡Oh, tienes un cargador en la parte de atrás! ¡Muy bien! Oye, ¿y qué es eso de allá abajo? ¡Ah, esta bolsita! ¡Oh, hablabas de esa! ¡Ah, es una funda! ¡Es parte de mi equipo! Y es para guardar tu arma de dardos. Ok, ok, ok. Ahora, ¿estás listo para accionarla? Lo estoy. ¿Qué tal si disparas? Afirmativo, Waro. Hazle saber a ese T-Rex qué pasaría si se mete con nosotros. Contando. ¡Dispara! ¡Ya! ¡Eso es! ¡No te detengas! ¡Una vez más, Selví! ¡Muy bien! ¡Es un experto! ¡Muy bien! ¡Sí, quieres más! ¡No te detengas! ¡Aquí quieres más! ¡Vira! ¡Hasta tiras del blanco! ¡Tómate! ¡Qué locura! Oye, mira, se acabaron. Pero tengo más aquí. No te preocupes, ahí tienes. Pero, ¿sabes qué? Hay más sorpresas esperando por ti. ¿En serio? ¿Quieres ver? ¡Sí! Entonces, chócalas y vamos por eso. ¡Ya es hora! ¡Excelente! El T-Rex no podrá contigo. ¿Qué más tenemos aquí? ¡Uy! ¡Qué tal, eh! ¡Son unos dinosaurios de Jurassic World! ¡Así es! Oye, ¿cuál es el tuyo? Tengo al Raptor Blue y a Owen de Jurassic World Fallen Kingdom. Y yo tengo el Baryonyx de Jurassic World Fallen Kingdom. Oye, vamos a abrirlos para ver que están rujen. ¡Rar! ¡Chomp, chomp, chomp! Elby, ¿cómo se llama este? Es un Baryonyx y el mío es un Raptor Blue. Sí, sé que esa es Blue y ese es Owen. Oye, ¿qué tiene de especial Raptor Blue? Tiene las patas muy grandes. ¡Uy! No se hizo pedicure, pero tiene que servir para algo. ¡Oh, oh, oh! ¡Son para saltar! ¡Raptor Blue da un salto enorme! ¡Así, presionas y fuego! Y el Baryonyx, ¿qué crees que hace? Solo mueve los dientes. ¡Chomp, chomp, chomp! ¿Tiene un botón ahí? ¿Tiene un botón? ¡Oh, oh, oh! ¡Oye, da mortitas! ¡Hace que los dientes se muevan! A ver, espera. Tiene sonido. ¡Oh! ¡Oh, es aterrador! El Baryonyx es un carnívoro, si no me equivoco. ¡Sí, carnívoro! ¡Estoy hambriento y vine a comer! ¡Vive a comer! ¡Oh, ayudo! ¡Oh, buena taca! Bueno, veamos qué más hay. ¡Qué lindo! ¡Uy, me encanta! ¡Wow! Pero dime qué es. Es un arco tranquilizador. Está muy bonito. Te pareces al niño de la caja. ¡Mentira! Oye, creo que tengo algunos blancos por aquí. ¿Quieres practicar? ¡Sí, probémoslo! Bueno, Ranger L.B., ¿estás listo para probar el arco? ¡Pum, pum, pum! Este es un arco con flechas tranquilizantes. ¡Oh, sí! Ahora carga el arco y apunta con la flecha. Procura apuntar bien y dispara. ¡Cargamos fuego! ¡Uy, estuvo cerca! Ok, intenta con otra. A punto y dispara. Bueno, ya casi lo logras. Sigue intentándolo. ¡Fuego! ¡Uy, estuvo cerca! Creo que le diste arriba. Yo quiero intentar. Tu turno. Ok, estoy listo. ¡Déjame enseñarte! ¡Fallé! ¿Crees poder lograrlo en esta? Creo que sí. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Creo que perdimos una flecha. ¿Y qué haremos? Bueno, tal vez después vayamos a recuperarla, pero hay que pedirle permiso al vecino. Ok, sí. Si practicamos, nos servirá para cazar al T-Rex. En fin, vayamos a ver qué otras sorpresas hay. Bueno, después iremos con el vecino. Creo que ahora hay algo grande. Espera. ¡Uy, yo detengo la caja! ¡Sácalo! ¡Muévete, Elby! ¡Wow! No es tan grande. ¡Oh, es muy grande! Bueno, ¿y qué tienes tú? A ver. Es una casa del árbol de Animal Planet invadida por dinosaurios. ¡Está muy cool! Y aquí hay un dinosaurio con luz y sonido. Creo que es un velociraptor. ¡Uh! ¡Y aquí viene el avión! ¡Aterrizar! Oye, este set que tenemos aquí, Ranger Elby, parece como una casa del árbol. Creo que sí es eso. ¡Muchos dinosaurios! ¡Eterodáctilo! ¡Uh! ¿Qué tal? ¡Aquí está Bob! ¡Oh, no! ¡Bob se cayó y quebró su linterna! Dime, Elby, ¿qué dinosaurios tienes ahí? ¡Son tres T-Rex! ¡Tres T-Rex! ¡Sí! Tienes al T-Rex papá, a la mamá y un T-Rex bebé. ¡Sí! Y este de aquí es un raptor que hace ruido. Hay que presionar el botón. Espera, ¿dónde está? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Es en su pata, la cala! ¡Mira, se va! ¡Mira, se ilumina su cresta! ¿Ves? ¡Uh, es muy grande! ¡Se ve muy bien! Pero, suena como un T-Rex cuando tiene dolor de estómago. ¡Qué raro! ¡Oye, me gusta! Al T-Rex se le iluminan los ojos y hace ruido. ¡Tiene dinomovimientos! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! ¡Oye, oye! ¡Tú tienes un avión! ¡Sí, un avión! ¡Mira! ¿Ese quién es? ¿Es Bob? ¡Es Bob Jr. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Turbulencia! ¡Avión despegada! ¿Qué pasa cuando no te pones cinturón de seguridad? Por eso debes usar... ¡Sí, cinturón es muy necesario! ¡Así es, Elby! ¡Bien! ¿Qué nos queda en la caja de sorpresas de cumpleaños? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Algo muy especial! ¡Excelente! Entonces, Elby, ¿qué tienes ahí? ¡Tengo la bola, Suelby! ¡Yo tengo la bola de pádel de trampolín! ¡Uy, mi favorita! ¡Vamos a intentarlo! ¡Ranger, Elby! ¡Vamos a jugar con estos dos! ¡Juguemos Suerbol! ¡Sí, Suerbol! ¿Qué? Se supone que esto te ayudará a lanzar una bola curva, aunque no sepas hacerlo. Yo no soy bueno, aunque puedo intentar. ¿Qué hago? Ahora coloca tus dos dedos así. ¿En las cruces? ¡Oye! ¡Ni siquiera la vi! Bola curva número dos. Ahora intentaré atraparla. ¡Uuuh! No se suponía que debía pasar eso. Hay una más. ¿Y eso? Trata de que ahora sí sea una bola curva, por favor. Toma esto. ¡Oh! ¡Oh! Baby, ten cuidado. La verdad, sí me dolió. Mira, me dejó una marca. Mejor vamos a intentar otro juego, ¿sí? Sí, si quieres. Bueno, esto parece como el juego de la pelota saltarina. Esto debe rebotar aquí. Uno, dos. Te toca. Se cayó. ¿Qué tal si usamos estas pequeñas raquetas, pero con globos de agua? ¡Sí! Va a ser muy divertido. ¿Estás listo? Sí. Aquí voy. Eso no salió bien. Esto tampoco funcionó. Es tu turno. ¿A dónde fue? Cayó ahí. ¡Ahí va! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Así que resiste! ¡Y el globo! ¡Me diste! Ranger Elby, te tengo otra sorpresa. ¿Una sorpresa más? Y ahora, abre los ojos. ¡Cool! ¡Un pastel de sandía! Sí, date prisa. Sopla antes de que se apaguen. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ahora voy a cantarte feliz cumpleaños yo solo. Será bochornoso, pero lo intentaré. Aquí voy. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, pequeño Elby! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ya, apágalas rápido! ¿Qué esperas, Elby? ¡Ey! ¡Ya eres todo un señor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Es hora de que te enseñe a rasurarte! ¡Sí! ¡Lo que siempre quise! ¡Hola, Rangers! ¿Sabían que pueden descargar su propia copia del paquete de entrenamiento de T-Rex Ranch Park oficial? Tienen que ir a www.monkbug.com, diagonal T-Rex Ranch, y ahí pueden descargarlo. ¡Saludos, Rangers! ¡Oye, Ranger Aaron! ¡Se nos olvidó hacer la explosión! ¡Oye, es cierto! Olvidé que la bomba de confeti estaba dentro de la caja. ¡Vamos a probarla! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños!